... ...los ayuntamientos hacemos muchas cosas... ...pero tenemos un elemento atribuido fundamental... ...que es promover la actividad física y el deporte... ...niños y niñas menores de 16 años... ...es lo que llama colectivos especiales... ...mayores de 65 años y con algún tipo de discapacidad... ...y por eso es clave... ...porque no solo estamos hablando de incorporar... ...de manera temprana a los niños y niñas... ...a la actividad física y el deporte... ...para alinearlos convenientemente con los estudios... ...sino también estamos hablando de hábitos saludables. Yo creo que este tipo de foros... ...o otros tipos de foros que se puedan organizar... ...siempre lo que va a ser es darle valor a lo que se hace... ...y darle ese espíritu de compartir... ...de ser un producto de todos... ...y yo creo que cuando sale así... ...siempre será mucho más respetable... ...y siempre va a estar mucho más defendido por parte de todos. La excelencia, la excelencia porque la formación... ...los conocimientos creo que son la piedra angular... ...la base para poder seguir luego construyendo... ...el deporte, cada vez estamos viendo que es un activo... ...muy importante en la sociedad... ...no solo para la salud... ...sino también por todas las riquezas que genera a su alrededor... ...y congresos de esta naturaleza encaúnan... ...no solo la feria de expositores... ...entrega de premios, las conferencias, las mesas redondas... ...creo que van en esa línea... ...en la línea de la excedencia como piedra fundamental... ...para seguir construyendo desde la mano del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!